En el mundo vamos a ser la primera ciudad, el primer estado en el mundo donde se lanzará a nivel global este sistema de ayuda, de apoyo a la ciudadanía en casos de emergencias médicas o en caso de cualquier tipo de urgencias. Es importante mencionar que esta innovación, esta red social es un herramienta, un instrumento para la sociedad. He insistido y lo vuelvo a reiterar porque creo que es fundamental el que la inversión que tuvo que realizar el Estado fue de cero pesos, de cero pesos. Esto es una situación también relevante porque, como se había mencionado, Fresa es una fundación que no tiene o persigue alguna meta económica o lucrativa, sino al contrario, es, ya lo platicará don Francisco, es una innovación para y con el ciudadano estar comunicados y estar comunicados y en contacto con los servicios de emergencia. Tenemos el modelo 066-911 con esta lógica de lo eficaz que llegan a ser estos números de emergencia rápida ya en países como Estados Unidos, donde el 911 es un sistema que funciona de manera muy rápida. Y hoy en día tenemos cosas importantes, me acompañaron varios de ustedes al Consejo Estatal de Seguridad Pública y al C4 justamente, donde recibimos la certificación ISO 9000 de algunos procesos. Les mostramos lo que vamos a estar haciendo de renovación y modernización del propio C4 y cómo estará quedado en el curso del año. Comentamos también que venimos ya reduciendo los tiempos de respuestas de 22 minutos a 16 y este año estaremos, digamos, con el objetivo de llegar hasta 12 minutos. Y creo que este sistema, pues ahora sí que, como dice Francisco, que lo veremos en la práctica, más allá de lo que les pueda comentar y lo que les pueda comentar yo, va a ser un sistema que va a abonar mucho, pues a que los ciudadanos puedan tener una herramienta más, una herramienta pues ya en el móvil, en el teléfono móvil, en el teléfono celular, donde puedan de manera directa contactarse con el C4 y obviamente ya hoy en día que todos estos dispositivos de tecnología tienen GPS, pues incluso está, digamos, identificado exactamente donde está la persona. Entonces, creo que es un sistema innovador y estamos muy contentos también de poder ser parte de este esfuerzo, no solo de prueba de conceptos, sino que se nos tomara en cuenta para poderlo, digamos, ya distribuir de una manera más amplia.